Imagen empresarial y esta mañana está conmigo vía telefónica Mauricio López, director general de BIT en México. ¿Cómo estás Mauricio? Buenos días. Buenos días Rodrigo, muy bien. Gracias por tomar la llamada. Primero preguntarte cómo está BIT en México hoy, en qué mercados opera y cómo les ha ido. Mira, BIT en México está a punto de cumplir dos años desde que abrimos las operaciones. Estamos operando en siete ciudades del país mexicano y por fuera de México también operamos en Colombia, Chile, Perú y Argentina. Son cinco el total de países en Latinoamérica. Qué interesante. ¿Y cuáles son las cinco ciudades acá en México? Siete, siete ciudades. Estamos en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Aguascalientes, Villahermosa, Toluca y Durango. Ah, qué interesante. Oye, y saber, ¿sabes qué? Quería buscarlos porque veo de repente los Teslas por todos lados y me parece un modelo de negocio interesante y quería preguntarte cómo funciona y sobre todo, digamos, esta es una flota que tiene BIT y se lo dan a los choferes o cómo es el esquema. Creo que me encantó cómo formulaste la pregunta porque efectivamente lo que tenemos entre manos es un modelo de negocio y no un servicio. Obviamente, para de cara a los pasajeros de Ciudad de México, lo que perciben es un servicio adicional en nuestra plataforma, pero aquí lo que tenemos es el primer servicio y el primer modelo de negocio exclusivamente en autos eléctricos. En este caso son Tesla, como tú lo mencionas, y lo que hemos buscado acá es realmente elevar la experiencia del consumidor haciéndonos con una integración vertical. Es decir, esos vehículos y esos conductores son de BIT, son a través de una de nuestras filiales hemos logrado hacernos dueños de esos vehículos y tener esos conductores en estado de empleo de tiempo completo con el fin de poder estandarizar la oferta y realmente entregarle al mercado una solución que no solo es amigable con el medio ambiente, sino que realmente trae unos diferenciadores clave para las soluciones de movilidad justo de la Ciudad de México, otras ciudades a futuro y también acudiendo al contexto de la pandemia en el que todos sabemos es muy latente y sigue presente. Sí, esto además los coloca con cierta, digamos, mejor posicionados viendo lo que va ocurriendo con las regulaciones con este tipo de plataformas en donde, por ejemplo, en Reino Unido se dice, bueno, pues tienen que ser considerados empleados y tal y es sin duda, digamos, los fortalece. ¿Y cómo ha funcionado? Es decir, ¿qué tan buen negocio ha sido? Entiendo que estos vehículos tienen bajos costos de mantenimiento, por ejemplo, eso debe ser positivo y supongo también que eso les genera demanda adicional, pero ¿cómo se ha comportado el mercado al respecto? Pues mira, hemos tenido una muy buena recepción por parte del público de la Ciudad de México. Como tú lo dices, uno de los plus de tener autos eléctricos es con el nivel de utilización que le estamos dando a estos activos a largo plazo, te hace mucho más sentido económico en términos de cómo vuelves eficiente tus costos de mantenimiento y el performance como tal del vehículo. De momento, pues te admito, ha sido un reto porque, como sabemos, pues la pandemia acabamos de salir de un semáforo rojo, habrá un semáforo naranja, entonces está muy correlacionado, pero la verdad es que muchas personas y el, digamos, la retroalimentación que hemos recibido de aquellas personas que han experimentado este servicio y esta experiencia ha sido muy positiva. Entonces, llevamos cuatro meses operando, tan solo con este nuevo modelo de negocio, empezamos en octubre y la verdad es que ha sido, pues, como todo lanzamiento, un crecimiento y una recepción muy grande. Por supuesto, queremos más para poder eventualmente llevar esto al resto de Latinoamérica y las ciudades de México. ¿Cuántas unidades tienen y están en las siete ciudades? No, efectivamente, únicamente con este modelo operamos en Ciudad de México. Tenemos aproximadamente 150 unidades. El servicio, sin embargo, es 24-7. Tenemos unos turnos todo el día y a toda hora. Si no los ves en las calles, los podrás ver en la aplicación. Es un servicio que, por supuesto, tiene un precio más elevado, por la misma connotación de tratarse de un vehículo de lujo y de ese costo. Pero, efectivamente, hoy la idea es, en el 2021, podernos expandir a otras ciudades. Hoy por hoy estamos concentrados en Ciudad de México. ¿En 2021? Y te digo, no en toda la Ciudad de México, sino en unas zonas específicas en el centro de la ciudad. Claro, como centro-sur, ¿no? Es donde yo los veo más... Centro-sur, exacto. Quizás no tanto al norte. Ahora, ¿cuántos esperan integrar este 2021? Estamos todavía refinando los planes, aún más con todo este año que arrancó muy parecido al 2020. Y, bueno, estamos muy pendientes de los planes de vacunación y ver cómo evoluciona la pandemia. Pero la idea nuestra es llegar a cerca de mil vehículos en México y cinco mil vehículos en toda Latinoamérica. Ahora, ¿esto les ha ayudado a, digamos, a la otra parte del servicio a generar posicionamiento de marca? Entiendo que es un nuevo modelo de negocios porque el número que me has dado, Mauricio, sin duda me sorprende. Es grande y eso quiere decir que sí, digamos, no solo es un, lo diría, stunt publicitario para calar consumidores. Pero, ¿qué tanto esto lleva a alguien que busca utilizar este servicio, pues, a quedarse en BIT? Mira, justamente, y tú lo mencionabas con anterioridad, en materia regulatoria también, estos dos modelos son absolutamente complementarios. Nosotros no nos vamos a ir a enfocar en uno y dejar el otro, sino que hoy por hoy coexisten en nuestra plataforma y van a seguir coexistiendo. Si te pones a pensar, nuestra plataforma es la única que hoy por hoy le ofrece a los conductores la posibilidad de, si son dueños de un auto, proporcionar un servicio a través de nuestra plataforma con toda la flexibilidad y horarios que ellos decidan. O también tenemos la posibilidad de ofrecer una oferta de empleo de tiempo completo muy competitiva. Y esto es lo que, digamos, por el lado de conductores ha tenido muy buena recepción. Hemos oído bastante retroalimentación de los conductores del modelo tradicional interesados en trabajar en este nuevo esquema. Y por el lado, como tú le decías, esto va mucho más allá de un stunt publicitario. Te digo, en un momento hasta dudamos si brandear los autos, pero de momento ha dado mucho de qué hablar y creo que también ha posicionado nuestra marca y nuestra plataforma como una plataforma realmente innovadora, que se atreve a hacer este tipo de innovación en modelo de negocio. Y eso ha transmitido muchísima confianza y muchísimo, muy buena recepción también por el lado de la marca, que al final es solo una y una sola plataforma. Claro. Ahora, ¿por qué escogieron a Tesla y saber si integrarían vehículos eléctricos de otras marcas? Muy buena pregunta. La respuesta es sí, integraríamos otros. Y de hecho, justamente cuando yo te decía de mil vehículos, vienen con otras gamas. La idea es a lo largo del 2021 y los próximos años queremos democratizar este modelo en el sentido de llevar, traer a mercado mayor combinación de autos y puntos de precio para poder satisfacer todas las ocasiones de uso y todas las necesidades que tenga la población en las ciudades. Arrancamos con Tesla por un tema también tecnológico. Nosotros somos, al final de todo, somos una empresa de tecnología y esos autos Tesla nos permiten apalancar una gran cantidad de features que tienen y del software que tienen que nos permite hacerle un seguimiento robusto y aprender. Aquí lo que estamos haciendo también es entendiendo mucho la dinámica, la nueva dinámica de movilidad de la ciudad y poniendo nuestras capacidades tecnológicas para que efectivamente no solo entreguemos un auto que es realmente llamativo, sino que también podamos entregar los tiempos de recogida a más competidos y una experiencia de principio a fin completa. Pues, Mauricio, felicitarlos porque es una visión bien interesante la que están planteando. Sobre todo también ahí viene una discusión de los cargadores y tal que tendrá que ir acompañando el despliegue que puedan ir haciendo, pero además alineado con la agenda verde que se ha intensificado ya digamos en los modelos de negocio y creo que eso también es un factor positivo. Te agradezco mucho que hayas tomado la llamada y por supuesto muy pendientes nosotros aquí en Imagen Empresarial de lo que hacen en BIT. Rodrigo, muchas gracias por el espacio y bueno, les deseo una feliz semana. Gracias, ahí escuchamos a Mauricio López, director general de BIT México.